¡Muy buenos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial, triste y secreto de Isabel Pantoja y Paquirri. Atentos porque muchas cosas se están contando estos días, que si la orientación de Agustín Pantoja, del hermano de Isabel, que si las cosas personales de Paquirri han aparecido de manera sorprendente, demostrando una falsa denuncia de robo con graves consecuencias para Isabel Pantoja, con tres posibles delitos penales que pueden acabar en cárcel y muchas cosas más, ¿no? Pero yo creo que la clave aquí también es lo que ha contado Paloma García Pelayo, Seri Ferrer, Kiko Matamoros, Tito, el que fuera chofer de Paquirri y Laura Cuevas, hija del caporal de Cantora, que hablan de testigos, que hablan de hechos y que hablan de grabaciones incluso, que probarían que Paquirri quería divorciarse de Isabel Pantoja. Algo muy serio que demostraría también que ese amor idílico que vendía Isabel no era cierto. Según parece, Paquirri no le caía bien en la familia Pantoja en general, que cuando él se iba de viaje invadían Cantora, ¿no? Incluso una grabación que realizó Paquirri a escondidas, en la que se salía Isabel Pantoja presumiendo que toda Cantora iba a ser para ella y que la familia iba a estar con ella en todo momento, molestaría tanto a Paquirri que incluso llegarían a alguna discusión. Esa grabación desapareció, no se sabe dónde está, no se sabe si fue borrada, no se sabe nada, pero Isabel Pantoja estuvo muchos años buscándola por toda la casa porque pensaba que estaría en una caja fuerte o en algún sitio escondido y nunca apareció. Yo creo que aunque aparezca ahora, después de casi 30 años, esa grabación a saber cómo estaría, ¿no? porque las cintas de cassette no es que duren mucho en el tiempo. De todas maneras, demuestra sobre todo que todo lo que vendía Isabel Pantoja de felicidad no era cierta, que realmente Paquirri empezó a conocerla poco a poco y empezó a desconfiar de ella. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es normal que se esté abriendo todos estos frentes? ¿El pasado siempre vuelve? ¿Cuando haces mal las cosas acaban solucionándose de otra manera? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y nos vemos en un próximo video log. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Honjoblog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!